deportivos. Cadena Ser. Llega a los estudios de la Cadena Ser, un invitado en el que, con el que hablaremos al final del programa, eso de las cuatro, de las cuatro menos diez aproximadamente, que es Andrés Cámara, vamos a hablar del quinto desafío Urbión, quinta edición ya, en Cobaleda, pero ojo, porque no solamente vamos a hablar de ese desafío Urbión, previsto para principios de septiembre, sino también de lo que puede suponer toda la zona de Pinares con ese tipo de deportes, porque cada vez hay más gente que practica este tipo de deportes y, lógicamente, por medio está una gran naturaleza y un gran medioambiente, y donde lo tenemos, pues en todo Soria, pero especialmente en la zona de Pinares, en Cobaleda, y con Andrés Cámara hablaremos. Pues les vamos a contar un cuento entrañable de una gente, una vez más la ciudadanía, que se pone las pilas, al margen de instituciones, gobiernos municipales, o entidades regionales, o provinciales, y son ellos los que, de alguna forma, tiran del carro para darle valor a un paisaje, a un medioambiente, y a una naturaleza que son inigualables en este país, y en muchos sitios de España y del mundo, ¿no? Estamos hablando de la zona de Pinares, y en este caso concreto, de Cobaleda, y todo lo que rodea a Cobaleda, y los pueblos que están en ese entorno maravilloso de esta provincia de Soria, que hace contraste con otras zonas también extraordinarias, pero son sensiblemente diferentes a estos Pinares Altos increíbles. Y es que la organización del quinto desafío Urbión sigue preparando este evento, que tendrá lugar el próximo nueve de septiembre, aún queda, aún queda tiempo, pero no se crean que tanto, porque para la organización de un evento de estas características, hay que trabajar prácticamente al día siguiente de terminar la anterior edición. Se presentó por todo lo alto en Fitur, con ese vídeo promocional, que es magnífico, yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero espero que alguna vez me lo muestren Andrés Cámara y Álvaro García, que están aquí como miembros de la organización de este quinto desafío Urbión. A los dos, señores, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, chico. Hola, Álvaro, buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Álvaro, buenas tardes. Bueno, Andrés, tan bonito es el vídeo que me dijiste, tienes que verlo, tienes que verlo, tal cual, hasta lo otro. Extraordinario. El vídeo para mí es extraordinario porque reúne todo lo bueno que tenemos dentro del mundo del deporte en la comarca de Pinares de Urbión. Prueba de ello es que se subió a las redes sociales el sábado a la una al mediodía y hace una hora así llevaba ya 14.000 visitas. 14.000 visitas, madre mía. ¿Tan bonito es, Álvaro? Es espectacular. ¿Por qué? ¿Cómo se ve? Cuéntanos un poco qué es lo que se ve y cómo está hecho. Al final lo que hacemos es ofrecer la comarca de Pinares, su entorno, y pues todo ello dentro del englobado en el deporte. Más que nada lo que queremos con el vídeo es comparar la vida en la ciudad con la vida que se puede hacer aquí en el entorno, es decir, practicar deporte dentro de una gran ciudad a venir a practicarlo a la comarca de Pinares de Urbión, que estamos apenas dos horas de Madrid. Claro. Y entonces si cogen el coche para ir a la Pedriza, que les caigan ahora o... Si es que casi llegan aquí antes, ¿no? Más o menos por el estilo y conocen algo nuevo o algo diferente. Pero es que luego además en la Pedriza tienen un atasco terrible en la misma montaña y van a ver a 110.000 personas por ahí pululando, con lo cual no tienes ese sabor de la soledad un poco de estar a tus anchas y no estar agobiado, ¿no? Porque al fin y al cabo se traslada a la Pedriza, pues todo Madrid y parte del extranjero, y eso es lo horroroso, Andrés. Sí, luego en la comarca de Pinares tenemos unos paisajes increíbles, más de mil kilómetros de pistas forestales y veredas, tienes una gastronomía sana con productos de la zona, tienes unos alojamientos de calidad, es que lo reúne todo. La comarca de Pinares para para los amantes del deporte, tanto de élite como aficionados. Oye, Álvaro, y es indiscutible que cada vez hay más aficionados al deporte en el que está por medio, es protagonista de la naturaleza y el medio ambiente, ¿esto es un hecho? Es innegable, de hecho nosotros nos hemos subido, ¿no? Sí, sí, de hecho ya te digo, nosotros hemos visto una gran afluencia de deportistas a nuestra zona desde que hemos venido realizando todos estos eventos. Se nota el aumento de gente aficionada que participa en el quinto desafío urbión, en el desafío urbión, no en el quinto que tiene estar por disputar, y además el perfil va variando el perfil de los participantes, Álvaro, ¿o no? Sí, vamos, básicamente el perfil que nosotros queremos lograr, bueno, aunque sea todo el mundo tiene cabida, va variando y cada vez tenemos un nivel más alto de participantes. De hecho, mismamente el otro día en Fitur me llamó la atención porque había gente que vino a Fitur para ver la presentación. Para ver el vídeo, para la presentación. Sí, sí, exclusivamente eso. Sí, estaban Andrés y Javier presentando, y yo estaba pues por los alrededores, y mucha gente me estuvo preguntando que a qué la terminaban, que querían más información, porque habían oído hablar de la prueba, y necesitaban más información, pues sobre todo para ver cuándo habrían inscripciones, porque hoy en día es muy difícil, en algunas pruebas lograr inscribirse, y hay periodos de preinscripción y demás, y estaba muy interesado, la verdad. Aquí queremos llegar a los 300 inscripciones como mínimo. O como máximo. O como máximo. Como máximo 300. Como máximo 300. Más no puede ser. Es que la filosofía que tenemos en desafío Urbión, hoy en día hay carreras de montaña por todos los sitios que salen como setas, y entonces tienes que distinguir en algo. Nosotros nos distinguimos en que no queremos un número muy elevado de corredores para poder tratarlos con el cariño que se merecen. Para nosotros lo importante es el corredor. Con todas las tensiones, claro, muy bien. Si tienes a mil personas corriendo, es imposible que les trates bien. Pensamos que el número de 300 para ir cogiendo práctica que ya son, recordar que el año pasado vinieron de 33 provincias diferentes, este año pensamos batir el récord, hay que tener un número idóneo para poder tratarles con el cariño que se merecen. Está muy bien pensado, no cabe haber duda. Y hay que tener en cuenta una cosa, pues claro, de todos los participantes, pues a lo mejor realmente optan por el premio final de la carrera un 10%. El resto de los participantes que van a superarse a sí mismos, a pasar un rato agradable con los demás corredores. Si tú vas a una carrera que tiene 2.000, 3.000 participantes, no puedes ofrecer un producto de calidad. Si tienes un número, digamos, de términos de corredores, por eso, 250, 300, puedes hacerte cargo de todos y cada uno de ellos. Y más nosotros que contamos con ese gran número de voluntarios. Es donde la prueba realmente va a alcanzar prestigio, ¿no? En la calidad, en el trato, al atleta, al deportista, a la gente que venga con ellos acompañándole, porque todo evidentemente vende, y esa es la historia. Pero no solamente se queden en el desafío urbión, esto que estamos diciendo, es que hay muchas más pruebas que estáis preparando para el 1 de julio, por ejemplo. A ver, contarnos, porque hay un calendario muy interesante, antes de ese 9 de septiembre, para poder hacer, y hay muchas cosas que además no solamente incumben a Cobareda, sino también a otras localidades que están cerca a Cobareda, Álvaro, ¿por dónde empezamos? Eso es, pues es que esto ahora ya se complica mucho. Se nos ha disparado, entonces nos ha disparado. Mira, pues claro, evitando la estacionalidad, porque al final nosotros estábamos haciendo casi todas las pruebas entre el mes de septiembre, octubre, noviembre, julio, pues decidimos evitar la estacionalidad y poder ofrecer pruebas durante todo el año. Con ello, pues surgieron, en su momento surgió el Dualon, el Cross, que el año pasado lamentablemente lo tuvimos que suspender, pero bueno. Hablando entre nosotros y aprovechando, por ejemplo, que se ha reasfaltado la subida a Orbión, pues dijimos, ¿y por qué no recuperamos la clásica subida al Becedo? Pues venga, vamos allá. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a darle un toque especial. ¿Y cuál es el toque especial? Ostras, pues no hay contrarrelojes. Pues lo que vamos a hacer es una cronoescalada. Y entonces, pues... Ah, qué bien. Lo que hemos hecho es recuperar la subida al Becedo, pero con el aliciente de que, al final, no es una subida en grupo, es la lucha contra uno mismo, ¿no? Luchas tú contra tu cuerpo. Sí, sí. Y ya te digo, para mí esa va a ser una de las más importantes del año. Y luego también tenemos conversaciones con otros ayuntamientos, pues, para intentar hacer un circuito, un circuito de cross. Nosotros ya tenemos el de Cobaleda, pero, pues, por ejemplo, estamos hablando con Vinuesa, para ver si se puede realizar ahí alguna prueba. Yo el otro día, pues, también estuve hablando con gente de Quintanar, ¿no? Porque al final, Comarca Pinares de Urbión no es Olosoria, es Burgosoria. Claro. Entonces, pues, vamos a ver si lo podemos englobar todo un poco. Y, por último, el evento que creemos que va a ser más espectacular... Se le pone la sonrisilla, ¿eh? Álvaro, antes de contarlo. Sí, sí, es que... Estaba de ser gorda, ¿eh? A ver, a ver. Es muy bonita. A ver, a ver. Es muy bonita. Por último, lo que queremos hacer es un kilómetro vertical. Bueno, lo que dicen... A ver, explícate. Va, pero un kilómetro vertical, un kilómetro vertical hay en muchos sitios, sí. Pero un kilómetro vertical nocturno, no. No. Y en invierno. Y en invierno y con nieve, tampoco. Y eso va a ser imposible casi, ¿no? Entonces, claro, claro, se tienen que reunir muchos factores. ¿Cuál? El primero y el principal es que haya nieve. Claro. O que no haya una climatología muy adversa para poder realizarlo. Ya. Entonces, claro, ya estamos barajando que este evento será pues a finales de 2018 o principios de 2019. Ya. Y creemos que se... ¿En diciembre de 2018 o en enero del 19? Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Porque, claro... Hay que jugar con ello. Oye, ¿y dónde sería ese kilómetro vertical? Nada, ese sería en Covaleda. Salida a Covaleda e intentaríamos llegar más arriba a Muchachón. Del Muchachón, ¿no? Wow, qué bueno. Claro, porque tenemos el acceso con vehículos, ¿sabes? Y si... Bueno, claro, si la nieve nos lo permite, podemos instalar allí la meta con relativa facilidad. Bueno. Seban, y tú ni yo vamos a apuntar. No, 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 Andrés. Tú aún llegarías. Yo, vamos, no llego ni a la salida. Escúchame una cosa. Se trata de hacer comarca, ¿no? Efectivamente, en nuestro trabajo, nuestra ilusión es hacer comarca. De ahí que en el vídeo promocional llevamos a todos los pueblos de la comarca. Y la nuestra, nuestra idea es que la comarca de Pineres de Urbión o se une o se hunde. Claro. Y si ya se sube... Porque ha habido un poco de desunión, ¿no? De tirar cada uno por su lado, por los intereses de cada pueblo, ¿no? Y aquí lo que se trata, efectivamente, de lo que usted dice. Hacer comarca y se están unidos a través del deporte, mejor que mejor. Te puedo contar que tenemos un club de corredores, de corredores de montaña, que tenemos de todos los pueblos de la cobarca miembros. O sea, deportistas tenemos de todos los pueblos. Si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no pueden hacerlo las administraciones? Esa es otra. No, 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 es verdad. Es verdad lo que dice, ¿no? Es que además hay que estar unidos en esta situación porque tienen ustedes además problemas comunes, que tendrían soluciones comunes y hay que estar de todos de la mano, ¿no? Y siempre será más fácil ir juntos de la mano que no cada uno tirando para un lado. Madre mía. ¿Y el dualón? ¿Álvaro? El dualón, el dualón lo mantenemos. La fórmula del dualón funciona. También es cierto que estamos barajando a lo mejor cambiar la fecha, tendremos que hablar, pero el dualón en sí es una prueba ya súper asentada. Todos los años recibimos buenas críticas y sobre todo desde que cambiamos el circuito y lo hicimos más vistoso para el corredor, pero también para el acompañante del corredor. ¿Cuál es el problema cuando vamos a los dualónes? Yo, por ejemplo, es que practico dualón. No, muchas veces el recorrido no es vistoso. ¿Por qué? Porque se hace todo fuera del ámbito en el que puede estar el acompañante. Entonces nosotros, ¿cómo lo hemos evitado? Intentando poner circuito a pie y muchos pasos en el circuito de bicicleta por el pueblo. Claro. Eso es lo que permite a los acompañantes, seguidores y tal, poder observar el desarrollo de la carrera, claro. Claro, claro. Y de su corredor favorito, de lo que es, o de lo que sea. O cómo le dan vueltas al tarro, ¿eh? Ahí en Cobaleda, me cago en la madre, Andrés Cámara, ¿eh? No, deja, no han puntado así ni lo, ¿eh? Y lo que nos queda en el tintero por falta de presupuesto. Qué bien. ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es donde están? ¿Les ayudan o nos ayudan? ¿Qué es lo que hay? ¿O caminan ustedes solos? Pues la verdad que los ayuntamientos de Cobaleda, en mayor parte, y el ayuntamiento de Binuesa, están con nosotros a muerte. ¿Los dos? Los dos. Pues felicidades para los dos ayuntamientos, hombre. El resto tienen la puerta abierta, cuando quieran entrar, pueden entrar, la puerta está abierta. ¿Y el resto de pueblos que están en Salduero, Molinos, Duruelo, en fin, no colaboran, no hay opción ahí en ese sentido, para hacer todavía más grande, si se cabe, esto que nos están comentando? Pues en un principio, no. Se les ha invitado varias veces y no quieren, han ido, pero no, les han desaparecido bien las condiciones que podíamos. ¿Qué decían, Andrés? ¿Por qué no? Pues excusas múltiples, tampoco es para... Para entrar en mayores polémicas. No, 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 ni mis posiciones, pero que resulta curioso, ¿no? Porque si se puede vender esa zona. Esta es una de las maneras, pero es una manera maravillosa, ¿no? Vender naturaleza al medio ambiente, vender nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestra personalidad, a través del deporte, joder, yo es que no encuentro forma mejor. Entonces, alguien que diga no a todo esto, no sé las razones, supongo que lo tendrán, ¿no? Como dato curioso, te podría decir que los mejores escaladores de baja altura de roca que hay en España son habituales de Cobaleda. Madre mía, bueno, no me extraña, eso no me extraña, pero de Cobaleda sale gente muy buena. Álvaro García, Andrés Cámara, les veo genial. ¿Cuánta gente colabora en todo esto? Uf, es una pasada. Es una pasada. Tenemos reuniones, periódicas, ¿cómo lo llevan? Porque esto se ve que está meditado, que está todo pensado, valorado, analizado, cotejado con otras carreras, con otros sitios. Si te dijera que la ilusión que hay en la comarca es increíble, pero es de todo el mundo. Pides voluntarios, te salen debajo de las piedras. Es una ilusión y un trabajo que está, además la gente está todo el año detrás, está todo el año apoyando, preguntando, la verdad que es increíble y digno de agradecer. Sí, es así, Álvaro. Sí, te voy a puntualizar, este año de hecho hemos tenido voluntarios de Bilbao. Madre mía, del mismo Bocho. Sí, sí. Del mismo Bilbao. Pues a los dos, sinceramente, siempre en lo mejor de los sitios son las personas. Esto es así, es cojonudo, siempre es igual. Es verdad, es verdad. Por encima, de instituciones, de clubs y de todo el mundo. Andrés Cámara, López García, que vaya muy bien todo, la organización de todo, el quinto de Sofía Urbión, de todo lo que tenemos pensado de hacer, de las pruebas nuevas, de la subida de ciclista, el kilómetro vertical, la subida del muchachón, el cross de Cobaleda y Nuesa. La BTT. La BTT, el dual non-thing, todo. Gracias. Y enhorabuena por ser como sois. Muchas gracias. Gracias, mucha suerte.